Música Televidentes, buenas noches, bienvenidos a La Campana, hoy viernes 7 de junio del año 2019 Estamos muy felices porque estamos culminando con mucho éxito esta semana, esta segunda semana del mes de junio arrancamos con todo el positivismo, con muchas noticias, con muchos temas para compartir hoy con todos ustedes fin de semana cuando muchos se disponen a viajar a otras regiones del país o inclusive dentro de nuestro mismo departamento háganlo con toda la precaución del mundo, cuídense mucho y cuiden también a sus familiares miren que el fin de semana anterior con festivo a bordo fue uno de los festivos con más siniestros en nuestro departamento que dejó también varias víctimas mortales, así que la invitación por parte de las autoridades seamos muy responsables y vamos a salir, vamos a utilizar los ejes viales, lo hagamos bajo toda la responsabilidad Durante esta media hora de formación estaremos hablando del tema de pasaportes, una jornada descentralizada la segunda que se realizará en el municipio de Tubla, en minutos les estaremos entregando todos los detalles cuánto es que cuesta esta jornada, qué sitio ustedes deben asistir y cuáles son los documentos que deben llevar para que empiecen con el trámite de este documento tan importante para poder salir del país también estaremos hablando sobre las actividades que se van a realizar a lo largo de este fin de semana recuerden nuestras redes sociales arroba mejor canal CNC channel plus es nuestra fanpage y también se pueden inscribir a nuestro canal en Youtube Teluro Producciones, allí encuentran todos los programas que tenemos en la campana hoy en vivo y en directo, saludo a William Loaiz Amador William, buenas noches Feliz noche Marcela, cordial saludo por sí y por supuesto para todos los televidentes de la campana además de esta importante jornada que se va a cumplir el sábado y el domingo la jornada de expedición de los pasaportes también hay una jornada bien importante se trata de una entidad de carácter social que trabaja por diferentes sectores y son empresarios, son personas que mantienen demasiadamente ocupadas pero su tiempo libre lo dedican para trabajar por mucha gente el Club Rotario que tiene una serie de actividades para el beneficio retiramos de diferentes sectores pero antes de ir con nuestros invitados permítanos expresamos nuestros sentimientos de solidaridad a la familia Valencia ante el fallecimiento de J. Mario Valencia uno de los muy reconocidos presentadores de la televisión colombiana tuvimos la oportunidad de trabajar con J. Mario Valencia en radio y también de hacerle un reportaje que en algún instante lo estaremos retransmitiendo un reportaje que aún permanece en cassette fue un hombre grande, un hombre que dejó mucha sonrisa entre todos los colombianos paz en su tomba J. Mario Valencia y nuestro invitado inicial es Edgar Giovanni Ocampo Giraldo es asesor del despacho de la gobernación porque se va a cumplir esa importante jornada de la que ya hemos hablado la jornada de expedición de los pasaportes señor Ocampo, feliz noche, muchas gracias muy buenas noches y pues muy complacido y gracias por la invitación bueno, hablemos acerca de la importancia que tiene esta jornada en donde se van a cumplir los horarios lo que tiene que hacer la gente para alcanzar a tener su pasaporte durante este fin de semana bueno, es una jornada que la gobernación del Valle en cabeza de la doctora Dilian Francisca Toro realiza descentralizando algunos servicios nosotros somos la oficina territorial centro somos una oficina descentralizada esa oficina está en cabeza de la ingeniería Lina Segura se va a llevar a cabo en este año la segunda jornada de pasaportes acercando de cierto modo ese tipo de servicios para que la gente tenga pronto más comodidad de poderlo realizar es una jornada que se va a realizar el sábado y el domingo el sábado de 8 a 4, jornada continua domingo de 8 a 12 en el Coliseo del Julia Restrepo bueno, esta jornada descentralizada se realiza con el ánimo de facilitarle digamos a aquellos ciudadanos que no pueden hacer este trámite durante esta semana pues que lo hagan durante el fin de semana una jornada masiva el día sábado de 8 a 4 de la tarde jornada continua y para el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en jornada continua ¿qué deben hacer antes de llegar allí al punto, Giovanni? porque a veces se nos olvida nos confiamos que de pronto allí vamos a hacer todo este trámite y nos encontramos con que no se puede bueno, empecemos hablando el pasaporte tiene un costo de 274.600 es un costo, mismo costo para todos para niños, para adultos renovación, nuevo pasaporte este costo está dividido en dos pagos un primer pago que se realiza en cualquier punto gane con el documento de identidad se acercan informan si quieren pagar para el pasaporte y ahí les reciben 159.600 con ese recibo que allí les entregan se acercan el día de la jornada bien sea el sábado o sea el domingo como la persona mejor quiera hacerlo y lleva su documento original que esté en buen estado ¿cuáles son los requisitos? para los niños menores entre 0 y 6 años deben tener el registro civil original expedido del folio de la notaría ¿sí? no mayor a 30 días eso es lo que dice pues digamos la publicidad pero existe que hay una persona que es de Cali o un menor que ha sido registrado en Cali en otra ciudad y tiene un registro que tiene más más tiempo no tiene inconvenientes ¿sí? después de que el registro esté en buen estado y tenga los sellos de autenticación no tiene problemas los menores entre 7 y 17 años tarjeta de identidad original el registro civil en las mismas condiciones en estos dos casos deben ir acompañados o del papá o de la mamá que son los tutores si el papá o la mamá no están presentes lo puede hacer un tercero pero ese tercero debe tener autorización de ambos padres para hacer el trámite del pasaporte los mayores de edad si la cédula en caso tal de que el mayor de edad tenga contraseña por primera vez debe adjuntar un registro civil en las mismas condiciones como se los he estado mencionando ¿y el segundo pago Giovanni dónde se realiza? el segundo pago el día que la gente se acerque y haga la protocolización de su pasaporte en el coliseo del Julián Restrepo allí le van a expedir un nuevo recibo para que realice el segundo pago este segundo pago si la persona para los mayores de edad si la persona realizó votación en las elecciones presidenciales y tiene certificado electoral lo lleva que le hacen un descuento sobre el segundo pago ¿de cuánto? del 10% le descontaría 11.500 pesos en este caso bueno sirve bastante ¿no? ese descuento bueno ¿cuánto tiempo tiene la persona que hace esa primera consignación de 159.600 para hacer la segunda consignación de 115.000 pesos? bueno después de que usted hace el trámite frente a las personas que vienen a realizarlo ellos le entregan a usted el recibo usted lo cancelaría o por PSE a través de internet teniendo su cuenta registrada en PSE o lo haría presencialmente en el banco agrario a partir del lunes normalmente tendría un plazo aproximado entre dos o tres días después de o sea lunes a miércoles pongamos para realizar el segundo pago después de una cosa que me faltaba anotar allí estos pasaportes se envían por correo certificado ¿sí? el día que la persona realice su trámite haga todo su proceso y se acerque al coliseo de Julia allí debe cancelar 20 mil pesos y le enviarán a su casa el pasaporte en este caso le pueden enviar hasta tres pasaportes por grupo familiar por 20 mil pesos bueno es decir los 20 mil pesos se entregan allá en el coliseo de Julia que está localizado en la carrera 33 con calle 27 del municipio de Tuluá pero no se consigna no 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 allá hay una empresa una empresa que es una empresa digamos particular que tiene un convenio con la gobernación a veces la gente tiene cierta como desconfianza por decirle si nada pero si es seguro totalmente seguro es una empresa que ya lleva tiempo trabajando con la gobernación hagan 20 mil pesos la empresa le expide un recibo a usted por sus 20 mil pesos y toma todos sus datos y ellos son los encargados de hacer el trámite de entregarle su pasaporte ¿y cuánto se demora este trámite allí? en las jornadas descentralizadas el pasaporte llega en alrededor de 15 días después de la fecha normalmente uno se imagina que estas jornadas descentralizadas son muy masivas recogen mucha gente es muy largo el trámite se tienen que llegar tienen que llegar muy temprano como recomendación Giovanni pues las jornadas en promedio tienen más o menos entre 850 y 1200 personas más o menos eso ha sido como el promedio de cada jornada cuando se han realizado ¿cuál es la idea? pues la idea es que en ocasiones nos ha pasado que la gente se va desde el día anterior a hacer fila pues esa no es la idea la idea es que la idea la gente llegue allá le van a dar un turno le van a respetar ese turno y pues que todas las personas que estén dentro de la fila sean atendidas ese mismo día bueno hay que aprovechar entonces esta jornada vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más en la campana Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra-venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización Mónaco en San Pedro urbanización Ciudad Jardín en San Pedro urbanización Mónaco en Bugalagrande urbanización Mónaco en Tuluá urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en Tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María repostería creativa panadería artesanal y saludable en Dulce María encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postres Dulce María repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en Tuluá whatsapp 317-636-0954 Dulce María repostería creativa encuentranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa guido garzón peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros muchas gracias estamos en la campana este tema tan importante de la jornada de expedición de los pasaportes que se va a cumplir este sábado y el domingo en el instituto Julia Restrepo del municipio de Tuluá carrera 33 con calle 27 para la gente que viene de diferentes lugares si hay alguien que nos está viendo en este momento fuera del departamento del país del Cauca digamos en el Quindío en el Cauca puede venir aquí a sacar el pasaporte totalmente eso es una una jornada que está abierta a todo el público digamos que por la ubicación que Tuluá tiene convergen varios municipios Andalucía Ugalagrande San Pedro gente del campo y digamos que estas jornadas están dirigidas pues para que esas personas también desde la comodidad más cerca de su hogar y por costos pues puedan acceder a ella ¿cuáles son las recomendaciones? porque uno muchas veces peca por inocente por desconocimiento se va con aretes se va súper maquillado se va súper preparado pero resulta que ya se encuentra con otra cosa bueno las mujeres pueden ir con aretes pueden ir con su cadena peinadas como quieran ir pero entonces allá en la foto no pueden salir con aretes no pueden salir con cadena las orejas se les deben ver entonces de pronto pues para evitar repetir la foto mire que es que esta foto tienen que quedar totalmente serios ¿y la ropa? la ropa como la foto es a blanco y negro pues la idea es que no vayan de blanco que no quedaría como transparente es que vayan con prendas de color las mujeres de pronto no con blusas de tiritas sino con una camiseta o con algo de que de pronto le cubra pues las mangas y ese tipo de recomendación de pronto para las mujeres en los hombres no las personas no pueden quedar ni con ni con piercing o sea si de pronto hay un joven que tiene un piercing un arito una cosa todo se lo tienen que quitar si el piercing de pronto está difícil de salir no le toman foto a nadie con ningún con algo adicional no no lo hacen bueno ahí están entonces las recomendaciones para que ustedes las sigan muy de cerca en esta jornada descentralizada que se realizará este fin de semana sábado y domingo en el municipio de Tulo exactamente en el coliseo de la institución educativa Julia Restrepo ustedes llegan desde las 8 de la mañana si pueden hacerlo un poco antes pues mucho mejor porque realmente estas jornadas concentran a muchos ciudadanos y la idea es que todos puedan disfrutarlas puedan aprovechar este tipo de eventos que hoy está ofreciendo la gobernación del Valle a través de su oficina de pasaportes finalmente Giovanni ¿cuánto es la meta para la expedición de pasaportes en el centro del Valle? pues bueno normalmente como les decía inicialmente en promedio son entre 850 a 1200 personas esperamos pues que siga siendo el promedio porque siempre han sido jornadas muy exitosas si y pues estamos prestos a poderles atender de la mejor manera bueno y le agradecemos mucho a Giovanni por habernos acompañado en nuestro espacio esperamos entonces que la jornada sea masiva que los tolueños acudan a este llamado que hoy está haciendo la gobernación con el ánimo de facilitar este trámite ante las autoridades competentes muchas gracias bueno mucho gusto también para reiterarles que la oficina en la calle 28 número 2550 está también estamos prestos allí para darles orientación frente a este tema las personas que quieran acercarse es con mucho gusto bueno y con nuestro invitado vamos a nuestra siguiente pausa para comerciales y ya llegamos con más en la campana inversiones Mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización Mónaco en San Pedro urbanización Ciudad Jardín en San Pedro urbanización Mónaco en Bugalagrande urbanización Mónaco en Tuluá urbanización la Galicia en el Calima Dariel inversiones Mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en Tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 inversiones Mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María repostería creativa panadería artesanal y saludable en Dulce María encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sanduí y postres Dulce María repostería creativa encuéntranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en Tuluá whatsapp 317-636-0954 Dulce María repostería creativa encuéntranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa guido garzón peluqueros separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 número 2356 guido garzón peluqueros muchas gracias seguimos en la campana este programa que tiene mucha audiencia cada día encendemos más televisores por algo será qué bueno tener a uno de los empresarios del centro del departamento del Valle del Cauca lo recordamos que fue gerente de la productora de jugos y ahora tiene también el tema de la litografía es el gerente de litografía cultura pero dedica también su tiempo libre junto con otro grupo de empresarios gente que de diferentes profesiones trabajan para la comunidad a trabajar por usted por la comunidad se trata del doctor Vianey Alzate doctor Vianey una feliz noche muchas gracias por estarnos acompañando de la campana muchas gracias por su invitación doctor satisfactorios en dedicar el tiempo libre para trabajar por la gente absolutamente yo pienso que si uno disfruta más sirviendo a los demás genial extraordinario bueno durante este fin de semana el club rotario tiene una serie de actividad el festival de comida pero antes de hablar de este festival de comida hablemos acerca de los trabajos sociales que están cumpliendo en este momento por parte del club rotario con el banco implementos ortopédicos con la la casa de protección al menor y el trabajo que se está cumpliendo con los sitios los ancianatos diferentes que tiene la villa de Céspedes bueno en general el club rotario Tuluá es una entidad que en el mundo rotario en el mundo tiene 114 años pero en Tuluá estamos hace 60 años durante estos 60 años nos hemos dedicado a apoyar diferentes actividades y obras en nuestra comunidad en los últimos años pues nos hemos enfocado en trabajar los temas de ancianos los temas de niños los temas de jóvenes ayudando a entidades como la casa de protección al menor el mundo nuevo el centro de educación especial de Tuluá la casa de protección al anciano al solo sano el orfanato de la Sagrada Familia en general una cantidad de comunidades y entidades que requieren del apoyo de los que podemos dar un granito de arena para apoyarnos que chévere bueno hablemos de este festival de comidas vamos a enfocarlo aquí un poquito al igual ustedes también lo van a estar viendo allí en sus pantallas porque es un festival de comidas tal como lo decía el doctor es una actividad por obras para mejorar la calidad de vida de muchos abuelitos y muchos niños en el municipio de Tuluá cómo nos podemos vincular cuándo se va a hacer en qué sitio a partir de qué hora vincularse muy fácil yendo al rancho de las palmas este domingo desde las 10 de la mañana disfrutando uno de los deliciosos platos que vamos a vender allá lechona frijolada a ver la frijolada la lechona qué más carne asada el tamal el fiambre qué delicia y con precios me imagino que muy cómodos con precios muy muy cómodos además después de disfrutar de estos deliciosos platos pues se pueden quedar divirtiéndose un muy buen rato porque vamos a tener actividades musicales y bingos con muchos muchísimos premios para los asistentes dónde queda el rancho de las palmas para los televidentes el rancho de las palmas queda exactamente enseguida de ciudad campestre en la vía a la ribera frente a donde antiguamente quedaba el club campestre exactamente el frente del club campestre el antiguo club campestre sí señor bueno el evento arranca a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde no solo van a encontrar comida sino que también van a encontrar un bingo en el que ustedes también pueden participar la donación es muy sencilla lo que cueste el plato de comida lo que cueste el plato y con el desprendible del cupón del plato tiene derecho a una tabla de bingo o sea que con él usted va a comer y se va a divertir y va a ganar y qué premios habrá muchísimos premios premios sorpresas de todos los patrocinadores bueno también es una tarde con mucha música sí señor vamos a tener como le decía es una tarde donde todos nuestros asistentes se van a divertir se van a alimentar vamos a comer delicioso qué rico además platos típicos de nuestra región hay que disfrutar hay que aprovechar aquellos comeloncitos que les gusta comer rico viajar por ejemplo uno normalmente el fin de semana siempre sale de su casa qué mejor hacerlo y compartir aquí con todos los amigos porque allá nos encontramos todos los tulueños todos los amigos disfrutando en este evento además que sabiendo que con nuestro aporte vamos a ayudar a las comunidades más necesitadas de nuestra ciudad doctor Vianey los recursos que se vayan a captar como producto de este festival de comida serán destinados para qué para apoyar a las entidades que nosotros beneficiamos absolutamente todo lo que todo el ingreso todo el ingreso de este evento se va a destinar a ayudar ya sea a los ancianatos ya sea a las entidades que ayudan a los jóvenes o también a entidades de educación rural mire recientemente a través de nuestra fundación rotaria trajimos una subvención un apoyo mundial para 34 escuelas de nuestra comunidad nosotros con nuestros recursos también ayudamos a las escuelas rurales de nuestra comunidad ¿y cómo hacen las escogencias de estas entidades que se van a beneficiar? pues la verdad que nos van llegando la gente nos va comunicando nos va informando mire tenemos una entidad en tal parte que requiere el apoyo de digamos de algo para algo locativo algo para alimentos pero preferimos que sean ayudar a que estos recursos queden en obras permanentes por ejemplo en el lugar de en el albergue buen samaritano entonces durante dos años los recursos destinamos para ayudar a arreglar la cocina ayudar a arreglar los baños y en fin para ayudar a que la gente tenga un mejor nivel de vida bueno ahí está entonces la invitación para que todos los tulueños este fin de semana desde ya nos vayamos programando porque el día domingo habrá festival de comidas en el municipio de tulue exactamente en el rancho las palmas a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde será por una noble causa vamos a una pequeña pausa en la campana y ya regresamos inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización monaco en san pedro urbanización ciudad jardina en san pedro urbanización monaco en bugalagrande urbanización monaco en tulua urbanización la galicia en el calima dariel inversiones monaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tulua mayor información 224 64 88 224 65 01 310 413 72 60 315 515 18 92 inversiones monaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postres dulce maría repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano centrua whatsapp 317 636 09 54 dulce maría repostería creativa encuentranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa guido garzón peluqueros separa tu cita al 315 561 92 62 o visítanos en la calle 25 número 23 56 guido garzón peluqueros muchas gracias estamos en la campana nos está acompañando el doctor Vianney Alzate es socio del club rotario del municipio de Tuluá estamos hablando acerca de las actividades que está cumpliendo Rotary Internacional bueno doctor Vianney Alzate como puede hacer una entidad un empresario de diferentes lugares que ustedes escuchando en este instante que nos estoy viendo y que se quiera vincular no solamente a este festival de comida sino a todas las actividades que en este momento desarrolla el club Rotary porque es una entidad que trabaja durante todo el año ustedes de enero a diciembre están camellando nosotros trabajamos absolutamente todo el año mire una entidad o una persona que se quiera vincular apoyar a nosotros lo puede hacer de diferentes maneras puede apoyar nuestras actividades pautando publicitariamente en estas actividades participando del evento como tal enviando a sus empleados promoviendo nuestra actividad así como lo están haciendo ustedes en su negocio o participando como socios de nuestro club porque cualquier empresario cualquier persona puede ser socio del club Rotary eso no es vetado para nadie todas las personas como usted decía empresarios todos los que estamos en el club Rotary somos personas muy ocupadas pero sacamos un tiempo para dedicarnos a nuestro hobby que en este caso es el club Rotary entonces cualquier empresario puede pertenecer a nuestro club apoyarnos a actividades de manera económica o acompañarnos en las actividades que podemos hacer porque a veces por ejemplo hacemos una jornada médica en una comunidad rural cualquier médico cualquier odontólogo sin necesidad de ser socio del club nos puede acompañar y participar en general nosotros estamos abiertos a que toda la comunidad vaya con nosotros y nos apoye en nuestras actividades ¿en qué parte queda el club Rotary? bueno nosotros tenemos una sede en el barrio Sajonia calle 30 número 2242 en el primer piso funciona el centro de educación especial de Tuluá en el segundo piso tenemos un salón donde nos reunimos todos los martes después de las 7 de la noche y también está el centro de implementos ortopédicos que es una una actividad que desarrollan nuestros rotarios más jóvenes que son los Rotarac ellos son responsables del centro de implementos ortopédicos bueno ahí está entonces la invitación agradecemos totalmente al doctor por haber estado en la campana por acompañarnos y por entregar esta información tan valiosa para todos nuestros televidentes muchas gracias a ustedes muchas gracias doctor por lo que hacen por la comunidad bueno pero vale el campanazo muy positivo para las personas que vayan a asistir toquémoslo hoy y los esperamos tocando la campana el próximo domingo después de las 10 de la mañana bueno así entonces vamos por finalizada esta noche de viernes en la campana ustedes amigos televidentes muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en las redes sociales comunicarse también con nosotros si tienen alguna inquietud alguna sugerencia lo pueden hacer libremente nos encontramos nuevamente el próximo martes y recuerden que el que no está aquí es porque no suena o feliz fin de semana gracias adiós